Música Estimados amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Cedrón Lasuz y esta es Minergía en Acción, Vale Un Perú, su programa Minero Energético. Las medidas para enfrentar el cambio climático en el país deben estar sustentadas en un trabajo conjunto entre el Estado, los sectores productivos y la sociedad civil, señaló la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Eva Arias de Sologuren. Durante su intervención en el Foro Minero Energético y el Cambio Climático organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, expresó que dichas medidas no pueden dejar de lado la realidad del país y darse de manera aislada, importando recetas o centrarse solo en instrumentos económicos y financieros, pues deben ser realistas, graduales y estar integradas a la política económica para afianzar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo del Perú. Nos encontramos en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía asistiendo al Foro sobre el Sector Minero Energético y el Cambio Climático, un tema recurrente, un tema de actualidad y una realidad que se está viviendo en el país. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también está muy preocupada en este tema y ha organizado este foro para comunicar lo que está haciendo. Nos encontramos con el señor Carlos Aranda, presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad, quien nos va a informar sobre cuál es la estrategia que está tomando la Sociedad de Minería sobre este cambio climático. Bueno, como se ha visto hoy día en el evento de esta mañana, hemos demostrado que la Sociedad Nacional de Minería está plenamente preocupada de aportar, no solamente demostrando lo que vienen haciendo los asociados del sector minero energético, sino también cómo podemos aportar para el evento que va a llevarse a cabo a fines de este año, en diciembre de este año, de la COP20. Nosotros, como representantes del sector minero energético, hemos demostrado hoy día todos los esfuerzos desde las actividades eléctricas, las actividades de hidrocarburos y las actividades mineras. Lo que venimos haciendo ya, y no solamente desde ahora, sino desde hace buen tiempo, en el tema de mejoras tecnológicas, ser más eficientes, mejor uso de recursos, sea eléctrico o sea hídrico, cómo mejor estamos protegiendo la naturaleza, que tanto se reclama también como parte de este cambio climático. Hemos visto trabajos en áreas protegidas, trabajos en biodiversidad, protección de calidad de agua, etc. Entonces, creo que lo que hemos mostrado hoy día, por lo menos, si no es una foto completa, es un ejemplo de todo lo que podemos hacer. Y creo que, trabajando de la mano con el sector público, podemos ser, creo, más creativos, encontrar soluciones a la mayoría de nuestros problemas. A nivel mundial, está reconocido ya por los organismos internacionales, y a nivel nacional igualmente, que el sector minero es uno de los sectores que ya hace tiempo está trabajando e invirtiendo enormes cantidades en estos temas. ¿Cómo van estas inversiones en medio ambiente, en el sector minero, estrictamente? Bueno, el sector minero, como usted bien lo ha señalado, tiene grandes inversiones en protección del ambiente, en capacitación, en generación de tecnología. Nosotros seguimos en esa línea, cada vez más buscamos tecnología que nos permita ser más eficientes, más eficaces. Yo estoy seguro que si uno compara, por ejemplo, los cuerpos de agua o las zonas donde nosotros hemos trabajado, si uno compara la situación ambiental de hace unos 15 años atrás con lo que está sucediendo hoy día, estamos mucho, mucho mejor. Es más, la misma zona ha mejorado, los cuerpos de agua ha mejorado, porque no solamente nuestra inversión radica en mejorar nuestras propias operaciones, sino también en cómo hacemos una proyección hacia la comunidad y llevamos estas mejoras en tecnología, estas mejoras en comportamiento y actitud frente a la naturaleza a las propias comunidades. Manejo de residuos, por ejemplo, para que las comunidades no tiren la basura a los ríos, a los lagos. Manejo de consumo de agua, cómo no desperdiciar el agua. Entonces, estas inversiones hoy en día incluso son mucho más complejas que las inversiones que hicimos al inicio de nuestros esfuerzos en los años 90. Creo que hoy en día solamente si nosotros comparamos que a través de los programas de ecuación y manejo ambiental que fueron los PAMA, estábamos hablando de prácticamente mil millones o mil doscientos millones de dólares en inversión entre todas las empresas que hicieron PAMA. Hoy en día creo que la inversión desde la finalización de los PAMA, que fue el año 2007, a la fecha, me parece que esa inversión desde los mil doscientos queda pequeña. Creo que estamos haciendo una gran cantidad de inversiones, como digo yo, en mantener una gestión responsable ambientalmente de nuestras operaciones. Yo creo que para que pueda tener idea el público, podemos tocar dos casos importantes en este trabajo ambiental, crear activos ambientales. Por ejemplo, ¿quién nos puede informar de la bahía de Ite y también de Guarmey, del desierto, que ahora ya es un bosque? Claro. Y ustedes pueden ver, hay una fotografía de Ite acá, de Ite que era un depósito de relaves y que la naturaleza empezó a modificar. Nosotros lo que hemos hecho es ayudar a la naturaleza a terminar de arreglar esto y se ha convertido en el humedal del litoral peruano más grande que tenemos con una enorme variedad de aves migratorias y locales. Incluso hoy en día se sabe que las tres especies de parihuanas o de flamingos están presentes y no solamente están presentes, sino que han empezado a anidar también ahí. O sea, se les ha promovido una zona de vida, un hábitat de vida y las aves son muy quisquiosas en ese sentido. Las aves no van a ir a zonas que son ambientalmente inestables o problemáticas, se van a ir. Pero en este caso, al tener esta presencia, al tener aves que prácticamente anidan, que tienen todo su ciclo de vida o localizado, creo que podemos estar muy orgullosos desde el trabajo que hemos realizado. En el caso de Guarmey, esto es interesante porque Antamina, como ustedes saben, lleva su mineral a través de un mineroducto hacia la costa. El agua con que es llevado este mineral, obviamente, de alguna manera no podía ser regresado a la zona. Entonces, el mejor uso que se le ha dado es hacer esta zona de deforestación. Han reforestado, bueno, han forestado toda una zona en la costa, que es un ejemplo, ¿no? Porque han logrado establecer plantones de especies que son utilizadas por la población. La población, al principio, que era incrédula sobre el asunto, hoy en día está agradecida de ver este tipo de inversión que se ha hecho en esa zona. Yo creo que no hay ningún sector que en el país haya, se haya preocupado y haya invertido tanto y tenga ejemplos. Ninguna minera, creo que las que son de mineras responsables, las mineras medianas y grandes, todos, la prioridad número uno que han tenido es en ese cuidado del medio ambiente. Pero acá hay una mea culpa que creo que hay que hacer es que no se difunde todo eso. ¿De qué recomendaría para que la población conozca muchas de las maravillas que hace la minería por el medio ambiente? Bueno, si es una mea culpa, o sea, nosotros somos malos publicistas, vamos a ponerlo así, pero no es tan cierto tampoco que no publicitemos esto. O sea, ponemos información a la prensa, ponemos información disponible. Infortunadamente, a esto se le da un bajo rating, más o menos así. O sea, más rating da el hecho de lo que está pasando con el esposo de la cantante de este grupo folclórico, etcétera. Pero sí estamos haciendo mucho y, o sea, ¿qué podemos hacer más de estos tipos de eventos y que la prensa pueda asistir? Y le dé importancia porque, de alguna manera, son noticias positivas las que tenemos que dar. Y me parece que el Perú lo que más necesita hoy en día son noticias positivas. ¿Y cuáles son los planes que tiene la Sociedad de Minería en este tema de cambio climático? Bueno, nosotros seguimos trabajando, estamos trabajando a través de CONFIEP con el Ministerio del Ambiente para lograr plantear posiciones de nuestro sector, que la voz de nuestro sector sea escuchada y que los planteamientos sean parte de una posición nacional al final del día. Nos encontramos con la señora Eva Arias de Sologuren, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Ha organizado un foro sobre la Sociedad de Minería y Energía y el cambio climático que realmente es una realidad y una preocupación y que ya en la Sociedad de Minería hace mucho antes está trabajando en este tema. Y la señora Eva Arias nos va a informar más bien el motivo de este foro. Bueno, es mostrar a la opinión pública, mostrar al Perú todas las acciones que vienen haciendo las empresas de nuestros sectores para efectos de atender las consecuencias de un cambio climático. Y son acciones adaptativas principalmente, también acciones de mitigación y que se vienen realizando no de ahora, no desde que se empiece a ver el cambio climático, sino desde mucho antes. Porque como estamos fuera de las urbes, normalmente tenemos la sensibilidad de darnos cuenta que las cosas van cambiando y hay que tener medidas que permitan adaptarse a esos cambios. Entonces, desde protección de ribera, forestación, todo esto que han visto en la muestra fotográfica así como en las exposiciones. Entonces, el motivo de este encuentro era enseñar, mostrar, comunicar aquellas cosas que vamos haciendo en estos sentidos, ¿no? ¿Cuáles son los planes que tiene para la COP? Porque yo creo que también tiene una motivación este foro. O sea, la Sociedad de Minería, ¿cómo va a participar en la COP que ya se acerca en diciembre? Bueno, nosotros lo que buscamos es que el sector privado, el sector productivo, el sector empresarial participe activamente en todo lo que significa la COP y sobre todo en aquellos compromisos que como país vamos a adoptar. Queremos y debemos participar conjuntamente con el Estado para que sea algo que contemple todas las variables, todos los aspectos, que sea constructivo para las industrias, que sea constructivo para poder llegar a alcanzar el desarrollo del país y que haya un equilibrio entre lo que es cuidado del ambiente y el desarrollo económico porque ambos no compiten, ambos no son antagónicos. Y esto lo he escuchado con mucha claridad hace poco que en uno de los eventos de la COP 20 que trajo al expresidente de México, Felipe Calderón, quien manifestó que esto era así, que no hay ninguna contravención entre uno y otro aspecto, sino que tiene que trabajarse armónicamente. Ingemed promueve el desarrollo económico del país a partir de la evaluación de recursos minerales y energéticos. Identifica las zonas de riesgos geológicos con el compromiso de preservar el medio ambiente, cumpliendo los estándares de calidad, con profesionales altamente capacitados y tecnología de primer nivel. Ingemed, 35 años al servicio de todos los peruanos. Perú, progreso para todos. Humala, mandatario peruano, afirmó que uno de los objetivos de su gobierno es sacar a este triángulo de la pobreza en alusión a las regiones Ayacucho, Apurímac y Huancabelica. El presidente de la república, Ollantumalatazo, afirmó que una meta de su gobierno es sacar de la pobreza las regiones Ayacucho, Apurímac y Huancabelica a través de infraestructura vial, productiva y de servicios y electrificación para promover su desarrollo. Así lo destacó tras inaugurar las obras de rehabilitación y mejora de los tramos 2 y 3 de la carretera Ayacucho-Bancay, con una inversión de más de 512 millones de nuevos soles, obra que favorecerá a 154.281 habitantes. Para el monitoreo del deslizamiento, avalanches y volcanes, el moderno equipo consiste en un escáner de terrenos 3D tipo LIDAR y su principal característica es la altísima precisión de sus resultados. Este será utilizado en el monitoreo de la deformación de movimientos de masas activos peligrosos, como los deslizamientos que ocurren en Maca, Lari y Madrigal, que corresponderían al Valle del Colca en el departamento de Arequipa, y el deslizamiento de Siguas en Majes en el departamento de Arequipa, así como en el monitoreo, reconstrucción y modelamiento de las avalanchas de los volcanes Uvinas y Tutupaca. Las fotografías que ocuparon los primeros y segundos puestos en el concurso nacional en busca de la geofoto, organizado por el INGEMED con motivo de su 35 aniversario, serán expuestas en las sedes institucionales y en el Congreso Nacional de Minería CONAMIN 2014, que se realizará en la ciudad de Trujillo. La minera Soudar Perú, operadora del proyecto Tiamaría en Arequipa, anunció la creación de la Asociación Civil Pro Valle de Tambo, organización que cuenta con un fondo de 100 millones de nuevos soles para ejecutar proyectos de desarrollo concertado entre las autoridades y población de la zona. El gerente general de la empresa, Óscar González Rocha, llegó en la víspera hasta el campamento del proyecto Tiamaría, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, región Arequipa, para anunciar la creación de la organización y lanzar el concurso 100 millones para el Valle de Tambo, el concurso permitirá que de manera concertada las autoridades y población presenten proyectos de desarrollo para el Valle de Tambo y después de priorizar las propuestas, se ejecuten las obras. González también detalló que los fondos se destinarán en ideas o proyectos que ganen el concurso que se convocó ayer y que será evaluado por la Asociación Civil. Cualquier ciudadano, autoridad o asociación puede participar en el concurso. Es necesario fijar criterios similares a los países de la región, recomendó el especialista de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía destacó la necesidad de que los instrumentos de gestión ambiental se sustenten en análisis técnicos para garantizar la viabilidad de su aplicación en el país. El grupo considera que para la fiscalización ambiental es necesario un análisis comparativo con medidas similares adoptadas en otros países, de modo que no se afecte la competitividad del Perú y sus perspectivas de crecimiento. Algunos sectores extractivos han señalado que la reducción del ECA, es decir, los estándares de calidad ambiental, ocasionará invertir más de mil millones, por lo que pensarían en migrar sus inversiones. El estándar de calidad ambiental de 20 microgramos por metro cúbico afirman solo es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pero no lo aplica a ningún país del mundo. El sur del Perú tembló con 6.5 grados en la escala de Richter, siendo su epicentro en la ciudad de Coracora, región de Ayacucho, sintiéndose en todo el sur hasta en Lima. Felizmente no ha ocasionado prejuicios humanos. El presidente Ollantumala y la primera dama Nadine Heredia y sus ministros se constituyeron en el lugar de los hechos. Veamos el resumen de esta información. Las imágenes que estamos apreciando en este momento son imágenes que fueron captadas hoy en horas de la tarde con la visita del jefe de Estado, el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, a la localidad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, en la región Ayacucho. En estas imágenes estamos apreciando el momento en que el jefe de Estado llega a la localidad de Coracora, se reúne con el jefe del INDESI, el general Alfredo Murguetio, quien daba cuenta en este momento, en horas de la tarde, del balance de los daños materiales ocasionados tras el intenso sismo registrado el día de ayer, el sismo de 6.6 grados en escala de Richter. Afortunadamente no se han registrado pérdidas personales, solo daños materiales leves, según información del Instituto Peruano de Defensa Civil, el INDESI, y este es parte del recibimiento que daban los pobladores al jefe de Estado, en el momento en que llegó en horas de la tarde, a la localidad de Coracora, un reprimiento muy efusivo y también algo esperanzador, teniendo en cuenta de que no se han registrado ningún tipo de pérdidas humanas tras el intenso sismo. Gran parte de los inmuebles que se han visto afectados por el sismo ocurrido ayer en horas de la tarde son viviendas de aloe, hincha y madera y el jefe de Estado ha dado cuenta también de que afortunadamente no se ha producido derrumbe con personas, con pobladores al interior de las viviendas. En la zona de Coracora se puede apreciar las viviendas, aproximadamente 114 viviendas que tienen algunas rajaduras, pero hasta el momento no hay ningún reporte de un colapso total en uno de estos inmuebles. Aquí es Oscar de Sanacara, a todos los asfombatiosos, venimos ahora con Nadine, que también tiene sangre para el Caparina Cochana, y le venimos de Porta y de Olloro, venimos ahora con los doministros, Paola, que está con un buen apoyo con el gobierno de Olloro, es el licenciado de la institución social, el ministro Milton, que es de vivienda, construcción de energía, que es de aire en las casas, y lo que está creando es el ministro de Transportes y Comunicaciones. Un día para nosotros es un día sensible porque sabemos que ha habido no solamente uno, sino varios movimientos críticos que han puesto un zozobra a nuestros hijos, a nuestras familias. Y en mediante, gracias a nuestra Virgen de las Nieves, no ha habido daños a la vida humana, que eso no se puede reparar. Una casa se puede reparar, un colegio se puede reparar, la vida humana no se puede reparar. Por esto es que agradezco y nos ha sido una alegría, porque ahora no tenemos víctimas que lamentar. Por eso he venido con algunos ministerios para saber exactamente cuáles son los problemas que tienen. Nuestro jefe de defensa civil vino el día de la noche y ya tiene un dato exacto de las viviendas que han sufrido daños en su infraestructura, en las escuelas que también han sufrido de daños y de algunos otros pobres de infraestructura que requieren el apoyo del gobierno regional y también la presencia del gobierno central. Nuestra primera ministra y otros ministros están visitando la zona de Lutana para ver, para verificar y constatar qué daños hay a la infraestructura. Ahora vamos a trabajar con ustedes. Tenemos que seguir avanzando en las zonas que Palinacocha no tuvo. Palinacocha va a comenzar a la zona Lutana se cometan a la costa hoy día a través de la carretera que va de Bucanas de Puccio hacia Masta. Pero de Puccio hacia Coracora de Coracora hacia Pausa o de Coracora hacia Lutca no hay otra se tira. Cuando venía yo en mis ocasiones ir a la empresa Sarasara para Tanclara pero en Salud yo creo que no se tira poniendo sus caras y y había que conmigo todo eso y había que conventillo ¿no? Reventación este te la ve todas esas zonas claro en esa época inclusive no había ni asiento reclinado no, asiento era como un año de 90 grados y y un día ya va cambiando las cosas porque los procesos no tienen por qué pasar la que hemos pasado a nosotros antes veía esta calle la calle real que era de en una parte de tierra y en otra parte de la ciudad las calles el chile que estaba detrás de la iglesia y tantas otras cosas que había aquí antes hoy día encuentran desarrollo en Coracora pero sé que todavía falta más falta apoyar las escuelas y vamos a apoyar las escuelas que está acá desde el INFES que es el que es la infraestructura educativa allí mismo allí mismo tenemos nosotros que avanzar en las carreteras terminar de construir la conectividad de Coracora y avanzar y verificar nosotros que las empresas que están haciendo esa carretera de esa manera ahorraremos tiempo en lo que es llegar de Coracora a la costa de una vez por Chorca sin necesidad de salir por Costa o ir hacia hacia incurio pausa y salir a Carabellía con la página de Quipa por Corpa con Olloro son carreteras que permiten generar desarrollo económico en las provincias sudeñas de Ayacusa así también nos hemos comprometido en avanzar en los proyectos de irrigación están los proyectos de irrigación en Pauca de Chavacara y en Pai Tenemos proyectos en el río Guaje en la zona de Colta Olloro Pausa y también vamos a apoyar a Cascucha para beneficiar a Coracora y a todos los proyectos que llegamos a Coracora eso ya lo hemos hablado con el presidente nacional que están resolviendo algunos temas de observaciones pero lo principal el presupuesto está asegurado para esta obra eso lo estamos poniendo nosotros a través del programa de Riego son más de 100 millones de soles que va a beneficiar a las tierras de Coracora y eso exige para arreglantar nuestra agricultura tenemos que trabajar con las mineras tenemos que trabajar con las mineras y aquí es la lucha contra el instituto tenemos que recuperar nuestros campos y luchos contra el instituto así mismo en lo que es educación vamos a avanzar en lo que es en la neutralización de los colegios vuelvo a repetir aquí tengo al jefe que vemos que es infraestructura del ministerio de educación para que tome nota y si fue de aquí o se quedará y ya venía mi lena pero que tome nota de que cosas son locales que hay una infraestructura además de eso vamos a también tomar nota de que los ocho son cálidos para lo que es la neutralización de su puesto y del hospital tenemos que levantar puntos para invertir plata en tener un hospital mejor que el que tenemos hoy día así que también vamos a trabajar con ustedes es decir tenemos que tener nuestro ruido ¿por qué? porque cuando cuando hablamos de las provincias alcondinas de Ayacucho estamos hablando de las provincias que no tuvieron oportunidades de desarrollo necesitamos desarrollar las zonas alcondinas las zonas alcondinas ayacuchanas son zonas que han vivido en el monzón de la pobreza no queremos más eso por esto es que estamos aquí porque queremos dar oportunidades de desarrollo a nuestros escolares quiero decirles que este año y el próximo la gran inversión será en educación más de 4 mil millones de soles estamos aumentando en el presupuesto de educación para mejorar construcción de colegios mejorar la educación de los maestros mejorar programas como la beca 18 que ya están en la zona para darle a nuestros jóvenes la oportunidad de lo que es el desarrollo a través de la educación quiero decirles a todos a todos mis compatriotas que Nadine y yo también tuvimos esa oportunidad de educación porque nuestras familias vienen de Colta y de Olloro todavía tengo tierras en Olloro Nadine todavía tiene tierras en Colta pero nuestros abuelos y nuestros padres decidieron que apostar por la educación de sus hijos gracias a ellos nos construimos una oportunidad somos profesionales y como profesionales hemos tenido la oportunidad de seguir avanzando y gracias a todos con ustedes hoy día aquí hay una pareja allá escuchada para iracuchana que está recibiendo el problema del país pero pero fue también porque nos educamos por lo tanto yo les pido encabecidamente a cada uno de ustedes eduquemos a nuestros hijos no les pidiendo la educación que vayan a un instituto superior tecnológico que vamos a pelear acá en Colacora que vayan a universidades para que todos los profesionales y que con el programa deca 18 y deca presidente de la república podamos enviarlos al extranjero para que crean más nuevas tecnologías que vengan a cantar a Parinacocha y podamos desarrollar Parinacocha eso es lo que yo quiero ese es mi sueño un Parinacocha con desarrollo con oportunidades un Parinacocha y luchadores de vencedores a la adversidad y luchando juntos contra la pobreza contra la desnutrición de la mano con todos ustedes yo quiero darles un fuerte abrazo a cada uno y a cada uno de ustedes decirles que Parinacocha Coracora Pártaro de Zalanzara Lincanas y todo Ayacucho si tiene oportunidades de desarrollo Ayacucho ya no es la región más pobre dejó en este gobierno de ser la región más pobre y ahora con las carreteras con mejoras en salud en educación con JECA 18 con programas sociales como Juntos Cuba Más Calibor que están acá vamos a trabajar juntos contra el principal enemigo que es la pobreza que es la desnutrición ese es mi sueño Parayacucho ese es el sueño que tuve cuando era un niño y recorría las calles de Coracora cuando iba a la corrida de todos el 5 de agosto en las 10 de la iglesia en las 10 de las nieves cuando iba a ver entrar en el disco por acá en la quema de Chaviza cuando recorría a varios desde Coracora hasta Olloro y el pasado el olvido en Caguach en la laguna de Parayacucho en rampa en pausa todo esto es parte de mi sueño parte de mi identidad con Coracora así que muchas gracias a todos ustedes por haberme brindado esta oportunidad muchas gracias porque tengo familia acá y hablar de que están tomadas acá todavía tengo algo de tierra creo tengo tiempo pero también también por haberme brindado también un saludo con Ayacuchano con Ayacuchano con Ayacucho que el que se siente que le dio con Ayacucho con Ayacucho y el que se siente ¿no? de verdad porque el que se siente de hoy para todos yo solamente quería decirles queridos paisanos que ayer cuando ocurrió el tismo cuando ocurre un tismo por estas tierras que son de nuestras también pierdan nuestros corazones y en este momento nos sentimos que realmente nos pensamos que están en mí de nuestros familiares a ver cómo estaban acá a ver cómo estaban en la coche corta o lleno por afuera en pausa de esta decera en puja también viendo quién nos podía decir quién tenía información de cómo estaban de cómo estaban nuestra gente nuestros personas nuestros familiares nuestros niños nuestros jóvenes y nos quedamos muy realmente tranquilos de que todos estarán bien que todo había sido injusto pero no podíamos estar tranquilos entre nosotros y decirles aquí estamos como ya aquí estamos para darles un abrazo para desconfortarlos para decirles una vez más cuenten con nosotros porque no solamente él es presidente y yo soy que no somos sus paisanos sus hermanos y siempre lo vamos a hacer gracias por este reconocimiento pero gracias por hacernos sentir parte de ustedes hacemos sentidos de aquí queremos seguir con ustedes muchas gracias vamos a seguir trabajando con ustedes vamos a seguir apoyando cuando cuando se cayó el puente que va para la costa que hubieron niños accidentados y trajimos con los médicos y vamos todavía no vamos por viernes pero lo hicimos con nuestra tierra así que cuenten incondicionalmente con nosotros vamos a seguir apoyando los proyectos queremos trabajar con nuestro alcalde con nuestro presidente regional con nuestras autoridades con nuestras comunidades avanzar todos con transparencia para que la plata que viene aquí se resulte aquí en el tiempo más próximo y que nuestra población sienta que Coracora siga avanzando sigue creciendo Coracora ya no es el que el que yo viví de niños lo veo más grande con más infraestructura posiblemente inclusive hay muchas familias que son Coracores que se han venido acá y se han hecho acá y va aumentando Coracora me dicen que ya pasan cómics en Coracora en el tiempo a pie o a caballo nada más y en el en el barrio me borrábamos los carayos a ver pasada que viene de caminato ya no había carayos había motos así ha cambiado pero no solamente es Coracora son los politos de adentro chumpi todos los politos que están adentro que tenemos que trabajar con ellos porque todos todos merecen el desarrollo bueno muchas gracias querido Coracora espero que hayan celebrado bien las fiestas por un año yo estaba yo estaba en pausa y caminando la carretera de Puyusca o de Pío a pausa a pausa y sabía sabía que estaban en pies acá hubiera querido venir acá también pero lamentablemente en trabajo con nueva prescripción pero ahora ustedes me necesitan más que el 5 de agosto el 5 de agosto era para celebrar ahora es para trabajar así que más que para celebrar contigo cuenten con la líncia y con el promedio cuenten cuando nos necesiten así que ahí estábamos con ustedes muchas gracias querida Coracora querida Coracora querida querida y querida y querida Ingemet promueve el desarrollo económico del país a partir de la evaluación de recursos minerales y energéticos identifica las zonas de riesgos geológicos con el compromiso de preservar el medio ambiente cumpliendo los estándares de calidad con profesionales altamente capacitados y tecnología de primer nivel Ingemet 35 años al servicio de todos los peruanos Perú progreso para todos presentamos nuestro acostumbrado bloque sin minería no hay vida ver para creer ¿Sabía usted que los minerales nos acompañan en nuestro hogar? Dentro de nuestros hogares los aparatos y enseres que utilizamos día a día como la vajilla los electrodomésticos la iluminación los utensilios entre otros se han fabricado utilizando minerales en los artefactos electrodomésticos se utilizan diferentes minerales según la naturaleza de sus componentes cobre para los conductores eléctricos cristales de cuarzo para los relojes cerámicos para los parlantes revestimientos minerales para las pantallas etc. Un aparato telefónico necesita 42 minerales diferentes en su construcción mientras que en un foco se emplea sílice sosa cal carbono y sal en el bulbo cobre y níquel para los conductores además de tungsteno para el filamento herramientas y utensilios de cocina repostería y jardinería están hechos de acero inoxidable las ollas y los sartenes son de metal para mejorar su desempeño en nuestro cuarto de baño los sanitarios duchas y mayólica están fabricados con material cerámico que utiliza arcillas contamos con agua caliente gracias al uso de carbones o tener termas que utilizan alambres de cobre para su funcionamiento los minerales son una buena compañía en nuestra vida diaria Perú país con futuro a propósito de los acontecimientos en Coracora presentamos un avance más de la entrevista al doctor Isaac Humala sobre el documental de los 70 años del colegio 9 de diciembre en Coracora nos encontramos realmente con mucha satisfacción y orgullo en las oficinas del doctor Isaac Humala Núñez quien es un prominente profesional del derecho sociólogo y político oriundo de Parinacochas y con motivo de que el colegio nacional 9 de diciembre está cumpliendo 70 años de su creación justamente el doctor Isaac Humala es ex alumno de este colegio y es miembro de la segunda promoción vamos a conocer personalmente de su propia información respecto a cómo ha sido su infancia y nos puede hablar acerca un poco de su familia bueno primero muchas gracias al hijo de mi amigo Bermenegildo Franco de Coracora familia distinguida conocí a su mamá estuve en su casa invitaba varias veces además éramos de la misma filiación política marxistas donde Coragora así que tengo mucho grato por el acuerdo de la Bermenegildo Incacia Manuel Ramírez Chilincho Antonino Prado bueno toda esa gente ahora respecto ya a mi origen bueno yo soy del distrito de Ollolo ahí somos originarios de los Sumala el año 38 salió de Ollolo mi tío Nemesio con su familia porque a iniciativa de él sacaron como diputado a un distinguido alemán Coracoreño Rosenthal Jorge Rosenthal que entonces lo sacaron como fue elegido como diputado por la provincia el autor de eso fue mi tío y en compensación al salir Jorge Rosenthal de Coracora para Inacochas le vendió con ventajas todo lo suyo su fondo su casa su molino todas esas cosas entonces de lo que era rico número uno de mi tío Nemesio en Ollolo pasó a ser rico número uno en Coracora le fue bien trabajador había estudiado parte de su primaria en Coracora la familia estaba muy vinculada a Coracora ¿cómo se formó su gesto el colegio en el final 9 de diciembre? tenía la suerte que en ese en ese en ese periodo en que no hubo diputado ¿no? Parinacocha estuvo muy bien atendido por Palacio y creó su colegio en respuesta a Fugio creo que al año siguiente o subsiguiente nada más ¿no? era que había el cocinero de Palacio muy distinguido era un pausino que ha pedido Condorchua eso es lo que yo me acuerdo entonces pedía audiencia al mismo presidente ¿no? entonces su cocinero le hablaba en algún momento al señor Mirete y Prado era pues un tipo también que quería estar muy al lado del pueblo así que atendió bien entonces una de esas audiencias cuando han venido ya regresaron que ya el colegio ya estaba y también se nombró una comisión y con el entusiasmo encontraron un testamento de un sacerdote no me acuerdo del apellido creo que Prado ¿no? había donado en su testamento el Fundo Rahuita ¿de acuerdo el nombre de Rahuita? por Lampa por ahí para el primer centro educativo de la provincia de Parinacochas ¿no? entonces formó comisiones vinieron ¿ya? y después se quedó ya el colegio ¿no? inició el año 44 la primera promoción creo como con 100 alumnos en esas épocas ¿cuál era la situación la realidad económica y cultural de Parinacochas? en su época yo lo que he visto era capaz era mejor que ahora porque había había un quincenario propio ¿no? el Chapo Salas era un abogado hermano del este del monseñor Salas ¿no? este no barbudo Chapo le decían porque tenía mucha barba ¿no? él tenía su imprenta sacaba creo que se llamaba Joyor era un quincenario ¿no? después había una revisa también quincenario también de Martínez doctor Martínez que era de Chaviña ¿no? había mucha actividad deportiva bueno política también ¿no? había como digo conferencias formación marxista también los sapristas tenían buenos líderes ¿no? por Carlos Enrique Melgar ¿no? había López y también de nuestro lado entonces habían polémicas ¿no? entonces cuando se forma el colegio hay un gran movimiento político y tal es así que la célula comunista se organiza y bueno ahora pensando hicimos una huelga y lo sacamos al director Lanuar ¡Gracias! 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 ...a jornadas académicas de información científica, técnica y económica para poder informar pues a la población sobre los principales temas que es de preocupación y de necesidad de conocer. Entonces hoy día se ha tocado un importante tema que es obra por impuesto que ha sido desarrollado por el señor Juan Escobar. En realidad el día de hoy hemos hecho una presentación de la herramienta obra por impuestos dentro del marco de la necesidad de mejorar la inversión pública en el país. Como ustedes, como todos tenemos conocimiento, desde hace dos o tres años el gobierno viene impulsando dinámicamente la aplicación de dos herramientas. Una de ellas es la asociación público-privada y la otra es obra por impuestos. Obras por impuestos es una herramienta que permite que las empresas privadas puedan invertir, financiar proyectos públicos de distinta naturaleza, sea de infraestructura, sea de desarrollo tecnológico, sea de capacitación, sea de educación, sea de servicios de salud, a cuenta de los futuros impuestos de las empresas. Es decir, las empresas intervienen, hacen la obra, gestionan el proyecto y después de unos dos años la empresa recupera su inversión a cuenta de sus tributos. ¿Y quiénes son los beneficiarios directamente con esta herramienta? En la medida de que lo que se financia a través de esta herramienta son servicios públicos, finalmente lo que se financian son los usuarios, sean agricultores, sean estudiantes, sean pacientes de salud. En realidad, de acuerdo a la naturaleza de los proyectos, quienes se benefician son su población objetivo. ¿Cómo se desarrolla este mecanismo? El día de hoy, esta herramienta tiene diferentes escenarios. En un primer momento, solamente se trabajaba con municipios o gobiernos regionales que tengan cano. Entonces, una vez que se identifica que los municipios y los gobiernos regionales tengan cano, entonces estas instituciones buscaban a una empresa privada que pueda trabajar con ellos en el financiamiento de esta obra pública. Sin embargo, en los últimos tiempos estos recursos económicos se han venido ampliando. Hoy día también pueden participar las universidades que tienen cano. Y hay distintos ministerios que están generando diversos fondos para aplicarlos mediante la obra por impuestos. El Ministerio de Agricultura ahí tiene comprometidos 200 millones de soles. Sabemos que vivienda y saneamiento, sabemos que salud, sabemos que educación, sabemos que el Ministerio del Interior van a generar fondos específicos para que sean aplicados mediante la metodología o la herramienta de obra por impuestos. E inclusive, fondos específicos como es Foniprel, como es Fonip, en estos momentos son fondos que sean susceptibles a ser aplicados bajo la metodología de obra por impuestos. En la medida en que participa una empresa privada en la aplicación de esta herramienta, en realidad se garantiza que la obra va a ser bien ejecutada en el tiempo adecuado, que la obra va a tener calidad, ¿cierto? Y en realidad va a superarse los graves problemas que tienen los municipios en la ejecución de estas obras. Y justamente en esta jornada de los Jueves en Acción nos hemos encontrado con una grata sorpresa, que es a Erika Rodríguez, ganadora de un campeonato de polémicas y de debate. Erika, ¿qué nos puedes contar de ese campeonato? Bueno, el campeonato mundial de debate en español, el CEMUDE México 2014, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Junto con la delegación peruana, dos compañeras más, Magali Anco y Erika Martínez, hemos logrado obtener el primer lugar en la Copa de Naciones y traer la copa para nuestro querido país. Y una de las emociones más grandes, cantar el himno de la premiación, bueno, el debate competitivo en el formato parlamentario británico. Es una competencia sana que se hace en este caso entre más de 20 países, 300 participantes aproximadamente sobre políticas públicas y actualidad internacional, en la cual exponemos a través de argumentos nuestra postura y la defendemos, como un ejercicio que nos permite ponernos en el lugar del otro para generar posteriormente habilidades argumentativas y de retórica que nos permitan generar un impacto y un cambio en nuestros diversos países. La idea del torneo es que podamos desarrollar justamente estas habilidades argumentativas y replicarlas posteriormente en nuestro país. ¿Quiénes organizan este campeonato? Bueno, es una comisión especial conformada por diversos miembros de distintos países, representantes de su país. En este caso es el torneo en español, así que son países de habla hispana o también existen ciertas excepciones. Participaron muchos países de Latinoamérica y de Centroamérica. También participó de Norteamérica, Estados Unidos y Europa, España. Y muchos países de Latinoamérica, entre ellos nosotros. ¿Y aquí, cómo, así tú, dónde te has preparado? Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Católica y pertenezco a la Sociedad de Debate PUC, que es el grupo que se encarga de representar y fomentar el debate dentro y fuera del país. Nosotros pertenecemos a la Universidad Católica, entonces la formación y los entrenamientos han sido dentro de la universidad, en este grupo de debate. ¡Gracias! 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 Expomina Perú 2014, que se llevará a cabo el 10 de septiembre al 12 de 2014. Informes www.expominaperu.com Tenemos la Feria Internacional de Colombia del 2014 que se realizará del 17, 18 y 19 de septiembre del 2014 en Plaza Mayor Exposiciones Medellín-Colombia Información www.minincolombia.com Presentamos a la 15ª Oil & Power 2014 Exposición y Conferencias Oportunidades para los Negocios Petroleros en Ecuador que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les saluda Carolina Gamarra Barrantes. Hace poco tuve el gusto de asistir a la presentación de un excelente libro Somos Libres Podemos Elegir del Autor Mario Cifuentes que nos permitió hacer algunas reflexiones. El Perú ha tenido un crecimiento muy bueno en los últimos 10 años ya que notamos un alto crecimiento en el turismo, en la agroindustria, en la construcción y en especial en el sector minero que ha permitido que el Perú sea un país competitivo. Por otro lado, el modelo económico que actualmente tenemos, el de una economía libre de mercado es una muy buena opción para que el país siga en crecimiento y llegue a ser un país del primer mundo. Pese al contexto de la desaceleración que experimenta la economía peruana el Perú ofrece grandes condiciones sobre todo para atraer más inversiones a mediano y largo plazo en el sector minero. Para ello es importante seguir innovando y emplear buenas herramientas para generar confianza en las poblaciones aledañas a operaciones extractivas. Conmigo, si Dios lo permite, hasta la próxima semana. Llegamos al final de nuestro programa Minergía en Acción, Valium Perú. Les deseamos a todos una feliz semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!